Es que es más fácil, nosotras pegacuerdos, no tenemos que dar muchas cosas. Es mejor no tener novio a veces, porque yo ando en la calle y yo me fijo, mira, si hay un tigre lindo. Yo me fijo en todos los tigres del mundo, imagínate que yo tenga mi pareja. Me pegaron cacho con una tipa fea, loco. A tu hijita loca, mira, me pegaron cacho con este bagre, loco, fea. Si yo soy soltera, yo me puedo dar que yo quiera, tú no me puedes ver como un cuero. Yo me puedo comer a ese, al otro y al otro, lo mismo que ustedes hacen, eso es equidad. O sea, tú no me puedes usar por hacer lo mismo que tú. Bienvenidos una vez más Inadaptados, mis queridísimos suscriptores del canal. Nos pueden seguir en Instagram Inadaptados RD, en Facebook Inadaptados Talkshow. Y queremos darte las gracias por haberte suscrito al canal. Y si no lo has hecho, si no lo has hecho, ayúdanos a seguir creciendo como comunidad. Solamente tienes que suscribirte, activar la campanita para que si te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaremos subiendo en este canal. Temas interesantes, entrevistas y mucho más, señores. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema que es un... Bueno, se supone que la gente ya lo pone como común y es el tema de los cuernos. Y hemos invitado a tres mujeres para que profundicemos un poquito más y también ellas nos puedan dar el punto de vista de qué piensas sobre esto. Qué es lo que está pasando con las mujeres, qué es lo que está pasando con los hombres. Y ver qué podemos concluir en este episodio, señores. Así que por acá tenemos a Orizairi, Marle y Jamie. Y ya Jamie la habíamos conocido en el video anterior, señores. ¿Quién es? ¿Cómo se sienten? Chévere. Chévere. Seguro, la veo así como... Inicio con esta pregunta. En términos general, ¿por qué el ser humano pega cuernos? Osairi. ¿Por qué pega cuernos? Orizairi. 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 Es como tú dices, realmente eso no es algo de... No, no, no lo pongo que es de un sexo en sí. Pero realmente el hombre, yo considero yo, pega más cuernos. Porque la mujer lo pega cuando se siente en un momento sola o herida. Tú no ves que la mujer va a pegar un cuerno por algo así en X o Y. Pero realmente para mí el hombre pega más cuernos que la mujer. No hay un por qué. En verdad para el hombre no hay un por qué. ¿Qué tú crees de eso, Mar? Bueno, yo considero que somos infieles por naturaleza. Realmente. Oye, que se sienta que lo está diciendo una mujer. Exacto, porque es que, por ejemplo, yo tengo pareja. Entonces, al yo salir a la calle y ver un hombre muy lindo, yo peco. Porque ajá, se me va la... No, porque que te atraiga no significa que ya tú estás pecando. No, no, no. Eso no se clasifica como... No, 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 no. Estamos hablando de infidelidad carnal. En la que yo me acuesto con un hombre, si no me parejo. No, es que yo he visto a muchas mujeres que cuando ven a los hombres viendo a una mujer por la calle, empiezan a darle golpe. Eso lo hacen las tóxicas. Exactamente. Yo más bien le digo, mira, a ver, vamos a ver. No, pero eso no es infidelidad. Realmente no es infidelidad. O sea, tú, que tú veas algo y tú te lo calles por dentro y que te guste. O sea, no es infidelidad. Pero hay mujeres que dicen que eso es infidelidad, ya que tú estés mirando a otra. Eso depende. Que te atraiga algo no es infidelidad. Eso depende. Hasta qué punto se puede considerar que te pegaron cuernos. Porque hay límites, digo yo, o sea, pienso yo, que es infidelidad. Chatear. Si el marido mío no tuvo ningún tipo de relación sexual con esa mujer, no me ha pegado lo cual. No puede mirar, puede atar su bala si quiere. Porque a veces uno habla, pide disparate por el chavo. Uno puede decir sí que esto y cuando mira a una mujer no va a hacer nada. No, eso es infidelidad. No, uno no va a hacer nada. Eso es infidelidad hablar con un tigre, tú teniendo pareja. No, no, porque tú puedes hablar con alguien, pero no significa que tú estés haciendo algo malo. Tú no estás, tú estás hablando de un marco. Mira lo que dice Jamie. Ella está poniendo un contexto en que se hable de cosas frescas. Tú teniendo tu pareja, se ve como infidelidad, pero hasta que mi pareja no lo haga. No me ha pegado lo cual, no se va bien. Exacto. Yo no sé ninguna cuernura. No, pero eso no está. Eso no está. Y para mí no es carnal, no la besó, no la tocó. Pero no anden hablando por ahí, mi gente ha tenido a su pareja, que eso está mal. Sí, pero, pero... Por eso que yo digo que somos infiel por naturaleza, porque es que hasta uno a veces hablando con un tipo, nada más por uno como que algo, tú me entiendes. Eso es infidelidad. Yo siento como que la gente tiene un concepto erróneo de lo que es la infidelidad. Y la gente no, no se aclara. Porque yo, oye, pero yo no en la calle. Es mejor no tener novio a veces. Porque yo no en la calle, yo me fijo, mira, si hay un tigre lindo, yo me fijo en todos los tigres del mundo. Imagínate que yo tenga mi pareja. Mi pareja se va a ofender y va a sentirse. Va a sentir que yo no soy infiel, porque yo ando mirando en la calle a los hombres lindos. Si es mutuo o no debería. No, es que es mutuo. Si hay, si hay. Es que tú no te vas a dar cuenta si es mutuo y si en algún momento tú no andas con él. ¿Tú cómo tú vas a ver que él está mirando a otra persona y cómo tú lo vas a coger con infidelidad? Es que a mí la persona que me diga que anda en la calle no mira a otra, a otro, teniendo a su pareja, es una persona, eso es imposible. Es que eso es una atracción porque, o sea, tú no conoces a esa persona a tu lado. Entonces, las mujeres, me explico, nosotros los hombres cuando salimos a la calle y vemos una tipa que está bien, que se ve bien, nosotros lo expresamos. Las mujeres también se inclinan por ese lado, que si ven un tigre también hacen lo mismo. Si es infidelidad, todos somos infieles. Uno tiene más sentimientos que usted, uno tiene más. Eso para mí no es infidelidad, por eso te digo. Ejemplo, si por casualidad de la vida el celular de tu pareja cae en tus manos y descubre una conversación que el tipo va a tener una cita con alguien, esto se puede considerar que te están pegando cueldo. Bueno, si la cita ya se dio. O sea, no pasó nada, pero sí ya habló de que se van a encontrar en tal lado, que tal y tal cosa, y hablaron muchas vainas, o sea, no ha pasado nada entre ellos, pero tú te diste cuenta a tiempo, o sea, hay una infidelidad. Eso fue intento de infidelidad. Pero se puede considerar. Depende de lo que se habló, Echal, porque si es para tener una amistad, puede ser que yo quiera tener una amistad con alguien, pero como yo tengo una pareja y mi pareja no puede aceptar que yo puedo tener amigos, ¿me entiendes? Yo lo tengo que ocultar, y no es que yo lo oculte porque yo vaya a hacer algo malo, sino porque a él le vaya a molestar, ¿me entiendes? Pero depende de lo que se encuentre en esa conversación, en infidelidad. Si dicen, no, que nos vamos a ver la cabaña, y si se vieron, qué sé yo lo que pasó. O sea, ¿quieren decir que el hombre pega más cuernos? Realmente nosotros somos más infielos porque sabemos hacerlo mejor. No, no, yo no voy con eso tampoco. Yo lo estudio. Lo sabemos hacer mejor, pero ellos pegamos menos. Yo pegaría un cuerno muy fácil. Exacto, pegaríamos. Yo siento como que las mujeres, antes de pegar un cuerno, como que lo pesamos más que los hombres. Sí. ¿Cómo así? Fácil. Oh, muchachos. Explícate. Más factible. Explícate. Es que, o sea, yo no sé si... Yo puedo decir a mi pareja, ah, no, yo voy a salir. Puedo decir que voy con un amigo, puedo decir... O puedo decir que voy a salir y ya ni siquiera para dónde. Y hábame con un tigre que voy. Depende de con qué a mí. Ay, ay, ay. Yo pegaré un cuerno muy fácil yo. Tú. Exacto, es que esto nos hace... Mira, te voy a decir algo, a sinceridad. Los hombres, para pegar un cuerno es un lío. O sea, un lío en el sentido de que nosotros no sabemos... Exacto. ...cómo pegar un cuerno. Ellos ponen sus huevos. Pero la mujer es como más natural. No es que... Yo no creo que la mujer pegue más cuernos, sino que cuando ella lo hace... Lo hace mejor. Lo hace bien, que no te da cuenta. Real. Eso es lo que yo creo como hombre. Mira, yo siento que los hombres quieren parecer tan... Porque a veces, por ejemplo, imagínate que tú tienes tu esposa. Y tú y yo estamos juntos. Para tú disimular que tú y yo estamos juntos, es un lío para ti. Pero yo estoy aquí tranquilita y fluyo, jefe, con la tipa y estoy hablando. Las mujeres son más bárbaras, más cínicas. El hombre como que no sabe controlar eso. Una bella me viven en una situación. Y el tipo dijo, delante de todo el mundo, di que... No, ayer me lloraba como una hermana. Él lo dañó hoy. ¿Como una hermana? Dañó, lo veo. Delante de ti. Espera. Yo prefiero que tú te tires de que tú no te gustes. Tú tienes que decir que hay posibilidades porque... Claro. Y así la gente piensa menos. Pero como tú dices, dices que no, que ayer me lloraba como un hermano. Una abrón, ayer me una abrón. Oye, ya eso yo no me la sabía. Ya eso lo voy a notar. Entonces, ahí me surge la pregunta. ¿Puede ser que el cuerno dañe la vaina? Porque tú dijiste que te acabo de dañar. Yo puedo dañar la vaina, pero no. Cuando el tigre está pegando... Cuando tú estás pegando cuerno a tu pareja, ¿verdad? Al hombre, como otro hombre, Emma Tigre es el que tú le estás pegando cuerno. Nunca mete la pata así. Es muy difícil. Pero si tu pareja te está pegando a tu cuerno, es muy fácil que ponga ese huevo. Porque son como que ellos quieren hacer como que se note un poco. Que lo dañan. Mira. A mí no me gusta tener... Que te descubren. Viene pregunta personal. Usted la responde si ustedes quieren. ¿Alguna vez le han sido infiel por alguna ocasión a alguna pareja que no hayan tenido? Sí. Una sola vez en mi vida he esperado cuerno. Yo me esperaba... No, loco, rotundo. Sí. ¿Y en qué mundo es que yo estoy viviendo? ¿Qué es los cachos existen? Yo creo que a mí anteriormente me hayan pegado los cuernos y yo... Cuando viene a ver y no te ha dado cuenta. No, de verdad. Me pone a pensar mucho eso. Y cómo se han sentido cuando lo han hecho. Bueno, cuando yo me pegaron los cuernos, yo tenía como 13 años. Y hubo un novicito que yo tenía. Y él me pegó los cuernos, mi amor. Y cuando... Yo me sentí muy mal en brazo. Se siente como que... No diga que la traición, ¿no? Se siente como que la persona jugó con tus sentimientos. Porque tú no te esperabas eso de él. Me acuerdo después que yo me enteré de ese cuerno. Yo me enteré que me pegaba más cuernos que el diantra. Y yo dejé por uno y yo me pegaba... Y yo me pegaba... Y qué tú hiciste, ¿eh? No, yo dije que fue lo mejor que lo dije. Ya terminé eso, en verdad. Y los cuernos por despecho. ¿Qué me pueden decir de eso? Más rápido. Más rápido. Aunque yo digo que esas son etapas. Porque llega un momento la mujer que quema esa etapa y dice... No, yo no me voy a quemar por ese tipo. En verdad... En verdad hay que dejarlo pasar. Pero hay etapas en las que uno... Porque yo lo hice, yo despechaba, le pegué los cachos a un tipo... Y después me sentí una perra y dije... Por eso, no vale. Qué gaya. Y de ahí más nunca. Yo conozco una historia de una persona... Que le pegó los cuernos a su pareja por despecho. Y adivinen qué. Le terminó gustando el pana. Wow. No, y que a veces tú vas por despecho y te terminas gustando... Y le vives pegando con el marido tuyo toda la vida. Pero qué pasa en ese sentido. Y eso también pasa con los hombres que a veces los hombres se quedan con la manta. Ahí se ve que había una carencia sexual también. Ahí se ve que había una carencia sexual. Exacto. Oye, tú me entiendes. Porque aparte de coño, mi madre... Le voy a pegar con el esposo mío por despecho. Pero me gustó más que él es que el marido me estaba medio... Y se quedó con él. Y se quedó con él. Algo estaba pasando. Entonces hubo una importancia en la vida sexual de esa muchacha. O sea, que le llenó más. Porque estuvo con él y de una vez lo cambió. Cambió y dejó el novio. Yo me acuerdo que yo le monté cacho a un tipo... Que yo estaba súper enamorada de él. Pero era porque estaba demasiado enamorada de él. Y él no me estaba ayudando como que en algo que yo quería. Y yo le monté cacho para superarlo. Y en verdad lo superé. Le pegué los cachos y me enamoré de los cachos. Para superarlo. Son bárbaras. Realmente. Como que yo quería que en verdad uno... Ella saca un clavo con otro. Lo que estoy notando aquí es que al parecer pegar cuerno es como común. Dígame de eso. Es común. Ahora yo lo estoy viendo común. O sea, puede pasar. No es... Mira. O sea, hay veces que hay mujeres que les gustan pegar cacho. O sea, eso es evidente. Sí, pero eso es muy, muy raro. Sí. No, no, no. Hay mujeres que sí. Hay mujeres que... No, o sea, en comparación... Hay una minoría. Hay una minoría. Hay una minoría en comparación del porciento entre los hombres y mujeres. Hay una minoría realmente muy rara. Eso es a las mujeres que les gusta pegar cuernos. Porque las mujeres las mujeres lo pegan por necesidad. Miren, a mí me contaban una historia de una jeva que ella aceptó ser el cuerno. Luego, al pasarle el tiempo, se enteró de que había otro cuerno aparte de ella. Entonces, ella se quilló con el pana. Tiene ella razón de que ella se con el tipo. O sea, ella era un cuerno... Guau, pero qué cadena. Ella era un cuerno y estaba aquí ya porque le estaban mandando el cuerno a ella. Exactamente. Guau. ¿Qué ustedes pueden...? Ella era un cuerno que tenía otro cuerno que el otro tenía un cuerno. ¿Qué me pueden decir de esa situación? O sea, ella sabe que era un cuerno, ¿verdad? Ella estaba molesta por algo que no debería tener importancia para ella. Explíqueme la lógica de esa situación. No, porque todo depende. ¿Tú sabes lo que pasa? Que ella tenía carencia de afecto. Esas mujeres que tienen... Yo lo veo así. Cuando tú tienes demasiados hombres, que tú andas brincando, o sea, que tienes muchos cuernos, eso es como una carencia que tú no encuentras aquí algo, pero trata de complementarte con cada uno. Y aparte de, o sea, cuando el otro, tú viste que te lo hizo, es muy difícil, tú ves la realidad. Lo mismo que pasa con los hombres, que cuando tú ves que le pegan cuernos, quieren matar a las mujeres, tú no ves a la mujer matando a un hombre por un cuerno. Entonces, eso es lo que pasó con ella. Ella no podía aceptar que le hicieran lo mismo y se incomodó con el tipo. Normal como pasa con los hombres. Ya. ¿Conocen ustedes alguna historia parecida a la que acabo de exponer ahora mismo? He conocido personas, chicas, que se han metido con hombres casados que no lo sabían, luego se enteraron, se terminan queriendo, y tú ves que entonces están ahí sabiendo que el cuerno y se quedan tranquilas, porque ya como que se sienten cómodas, se sienten bien, aunque no se sientan bien con la situación de lo de la esposa. Pero, ok. Incluso hasta la misma esposa a veces sabe cuáles son la amante y se quedan tranquilas. Ah, también eso pasa. Eso pasa. También eso pasa. Yo no estoy de acuerdo con esas mujeres, realmente. No. Yo, 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 si yo me metiera con un tipo casado porque lo hice, yo lo usara. Y después... Ok. Es un buen, es un buen punto. Ese es el punto. Es que, como tú estás enamorada de una cosa que no es tuya, o sea... Es que eso pasa. O puede ser por lo que pasa. O sea, ella tiene un buen control emocional. No, tú me vas a... Sino que yo lo hice como para yo salir de una gente, pero cuando ya yo estoy como que... O sea, yo no me puedo enamorar de algo que no es mío. Pero que tú lo dices así ahora en el momento, te puede pasar, te puede suceder. Es que me pasó y estuve... Es que yo monté cacho, me montaron cacho. Te puede suceder que te enamores. Porque los sentimientos son espontáneos. Tú no dices, ay, yo me voy a enamorar de fulano. Fulano es perfecto, sí, yo me voy a enamorar aquí. No, pero me han escrito hombres casados que yo digo, wow, provoca, pero... A mí no me gusta los hombres casados. Yo tengo claro que tú no eres mío, o sea, como que no conecto full, no puedo. Y duré con esa persona... Yo me enamoré una vez de un hombre casado. Y a mí no me gusta los casados. Y él me busca todavía, yo le dije, loco, o sea, dale. Todavía actualmente te busca. Sí, real. Y pero ¿cómo terminó eso? Terminó todo el mundo por su lado, me imagino, ¿verdad? Él terminó por su lado, yo por el mío. Pero yo tuve que cambiar de número, porque es que cuando tú los tratas así, es que ellos saben que no sirven. Ustedes han pegado cuernos momentáneamente, una noche, está en una discoteca, veo un tigre, una vaina, esas son las noches y ya es plum, matán y punto. Cuernos cuernos no es corto. Ay, no, yo no. Yo prefiero estar soltera. A mí me tiene que gustar tipo, y como no me gusta, no... O sea, que para pegar cuernos tiene que haber un afecto. En mí, sí. Para pegar cuernos es lo primero que tiene que ver un novio. Yo no tenía... Exacto. Primero un novio, después también algún problema con el novio, que tú le quieras pegar un cuerno, pero... Sí, pero... Que tú te sientas así como impotente, fulano me hizo tal cosa, no es mi caso, pero lo he visto. Fulano me hizo tal cosa, yo me la voy a cobrar. Hoy es el momento, hoy salí, hoy estoy de que borracha, me voy a llevar de los tragos, un ejemplo. Pero no, yo digo para yo, prefiero yo, para yo pegar un cuerno, prefiero estar soltera y hacer lo que yo quiera, soltera, porque me ha pasado. Yo pegué el cuerno una vez en mi vida y por eso dije no. Yo pegaría cuernos si me pongan cuernos con una amiga mía, que yo diga, te estás metiendo con mi amiga. Yo lo voto. De una vez. Ahí se me sale del corazón, yo lo voto. Sí, porque hay hombres muy frescos, tú sabes. Por ejemplo, están en un grupo, saben, saben que tú eres... O sea, y andan contigo pegadísimos, ¿verdad? Y hay hombres que enamoran a las amigas de las novias. No, y tú te llevas como mala. Pero no, y también, oye, ¿qué pasa? Que también eso pasa, lo que tú estás diciendo, Mario, que hay mujeres que sí se meten con el novio de su amiga. Sí. Yo tengo ella con los papás. Yo no las juzgo. ¿Qué? Yo no las juzgo a ellas. ¿Por qué? Yo no las juzgo a ellas. Dime. Yo no las juzgo. No, mi gusto es muy bueno. Eso me encantó. Oye, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un novio, ustedes se ponen a veces a decirle a las amigas de que fulano es burísimo. Eso es mentira. ¿Tú me entiendes? Entonces, usted está despertando una... Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira, mi amor. Sí, es verdad que la mujer a nosotros hablamos de eso. Pero yo no veo la necesidad de que exista alguna curiosidad tuya. Eso es para una persona de mente corta. Pero tú no crees que influya esa parte. No, eso es mentira. No, eso es mentira. Esas amigas me dicen... Mira, lo que tú no te imaginas, me dicen. Y yo no siento detracción ninguna. No hay que contarte nada para que me lo quiera. Pero no todas las mujeres son iguales. No, de verdad que no. Porque una mujer... No todas las mujeres son iguales. Es verdad. Una mujer que escuchando lo que mi pareja me hace, lo que yo le digo, que mi pareja me hace, una mujer que no ha cingado en esta vida. Que no la ha cingado bien. Porque es como tú te vas... No, mi amor. No, pero... Lo que tú te vas a ir a venir a venir a alguien más. Lo que tú te estás diciendo. Pero eso puede pasar. No sé si eso pasó. Puede pasar, pero realmente no... No debería. O sea, no lo vemos así. En el sentido de que, ah, no, de que por lo que yo cuente, ella le puede atraer a mi pareja. Yo siempre... No lo veo bien. No lo veo así, realmente. Yo enseño esta video. Yo digo, loca, mira. Que tú enseña video. Loca, video, foto, tamaño, todo. ¿Qué? Ah, no, porque no se puede confiar. No, no. Yo enseño de mi pareja. Ay, no. Yo le muestro. Es como que tú y yo somos amigas. Yo, loca, mira a mi marido anoche, loca. Pero la chama está open. Es que es verdad. Y si ella me muestra eso a mí, yo no voy a... Exacto. Si somos amigas, es lo que te digo. Somos amigas y tú eres una tipa seria, tú no vas a andar con esa pelea. Es lo que te digo. A quien le atrae mi pareja, yo contándole algo, que es muy raro un ejemplo, es porque es alguien de mente corta y yo no tengo que contarte algo para que mi pareja te atraiga. Cuando viene a ver, salimos juntos y te atrajo. No es por lo que yo te cuente, que te contaba desde antes. Sí, es que te contaba desde antes y tú querías meterle mano. Eso no tiene que ver. Ah, ok. Que promeditado. Amigos míos, por favor, si le gusta mi pareja me hace saber. Claro. Que promeditado. Claro. Entonces, señores. Mira, pero diré que no, que los videos influyen también. Miren. Yo no hago, en verdad yo soy así, yo no ando pendiente. Yo estoy yo con mis amigas, no intento tener como que ese tema de que ajérgame lo va a quitar. Verga, no, no, nada de eso. Es que después fue porque quiso, eso no tiene que ver con... Hay mucha variedad. Todo depende del tipo de amiga que tú tengas, también tú sabes. Tú enseñaría intimidades de tu pareja a una amiga tuya. No, enseñaría, enseñaría. Exacto. Pero sí diría. Sí diría. Sí. Y tú no crees que te da miedo eso. ¿Qué me da miedo? Dime. El que se vaya y se vaya como sea, tú enseñando, no enseñando lo mismo. Sí, pasa, verdad, por cosas que yo hablé y pasó, no pasó. Ya, miren, y ustedes, algunos de ustedes, o sea, contesten si ustedes están en la libertad de hacerlo, es que... Ya me mando el tranquilo, oíste. No, pero yo mamá, pero pregunta tú. Sí. Ah, pregunta tú. Una pregunta, oye. Dale. Yo, yo soy como tan heavy que, o sea, yo he estado con mujeres que le pegan cuernos a su pareja. Sí. Entonces yo después que termino me pongo a hablar con ella. Una terapia. ¿Por qué tú le estás pegando el cuerno a él? Pues resulta que muchas veces es porque el pana no le suple cierta necesidad. Claro. Entonces, yo lo que le digo, yo lo que le digo a esa mujer es, pero ¿por qué tú no se lo comunica a él? Y resulta que muchas veces ustedes no le dicen nada a los hombres. y prefieren ir a buscarlo por otro lado. Mentira. ¿Por qué se trata de comunicarse? Pero ustedes no escuchan. Ustedes no escuchan. Es que yo, espérate, siento que están hablando por ustedes. O sea, yo he estado haciendo un estudio de varios años y esa es la conclusión que yo he llegado, ¿me entiendes? Porque me he encontrado con varias personas que son así. ¿por qué? O sea, imagínate en una amiga de ustedes, lo que sea, ¿por qué ustedes a veces prefieren no comunicarle a esa persona que ustedes necesitan y mejor van y lo buscan por otro lado? ¿Tú me entiendes? La mujer que no comunica a su pareja que estamos teniendo un sexo no efectivo es porque sabe que el hombre no va a funcionar. Ese hombre no está. En primer lugar, mira, en primer lugar, él no va a escucharla. ¿Entonces por qué no lo vota? Él no va a escucharla, ¿no? Porque si lo que va a hacer lo voto, mejor verdad. Ok, claro. En primer lugar, él no va a escucharla o él no la va a entender y que a veces tú como que se lo comunica y como que no. Pero ¿cómo tú sabes que no lo va a entender? Exacto. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Y aparte que yo te digo, la parte sexual es bueno como que tú orientar el hombre. Pero que no names lo sexual. Un ejemplo, tú eres grande y si tú te enfermo, yo me voy a dar cuenta y te lo voy a preguntar. Si yo veo que mi esposo, mi novio, lo que sea, lo veo raro, coño, fulano no me quiere tocar hoy. Yo misma me lo voy a hacer que al fulano que lo que te pasa. ¿Me entiendes? ¿Y por qué ustedes no lo pueden hacer con nosotras? No es nada más comunicarlo. Ustedes son hombres, se tienen que dar cuenta y tienen que preocuparse por nosotras. Entonces cuando viene y llega otro que nos ve diferente, se preocupa por nosotras. No es que no lo queremos comunicar. No hay que comunicarlo. Somos parejas, nada más conveno y tocarnos. Ya sabemos que al otro le tiene que faltar algo porque somos complementos. Ay, no, yo formo peo por todo. ¿Tú me estás viendo? ¿Por qué tú no me estás viendo? Mira. Ay, no, yo no me leo. Yo estoy bonita. ¿Cómo así? ¿Por qué tú no me dijiste que estoy linda? Es que el hombre es lento, el hombre es lento. Es lo que te digo. A veces uno se lo comunica y ustedes ni cuentas se dan. Es muy buen punto. Yo siento que a veces las mujeres comunican de otra forma, no solamente con las palabras, sino también con gestos. Porque a veces en la cama, si yo lo siento, yo no finjo. Tú no finjas. si tú a mí no me estás haciendo nada, nada, yo mira, nada voy a hacer así. Entonces, eso, oye, una cosa, o sea, lo que estoy entendiendo es que ustedes me dicen a mí que la mujer pega cuernos por falta de comunicación, porque hay una falta de comunicación entre la pareja. Él se tiene que dar cuenta. Si él se hace ciego, se va a puñar. Pero, ¿cuál es el motivo por el que ustedes creen que los hombres le pegamos cuernos a ustedes? No, porque el hombre es un ser. Es que ustedes son infielos. El hombre es un ser. yo le digo que ese hay que quitar. Vamos por el palo. Aunque no haya justificación, la van a encontrar. Oye, determinadamente, van a decir que, ah, no, que tú estás muy tira en la casa. Pero, carajo, yo te estoy cuidando. La vaina está tan complicada que una típica que vea un tipo feo, con una típica bonita y la típica le da para el tipo. Porque, ay, ¿qué tendrá ese tipo? Que esa típica está bien. ¿Qué tendrá? Ah, eso es envidia. no, eso es envidia. Por ahí se va. Ya, eso es envidia. Y hay veces que siendo tan feo, él dice, bueno, yo soy feo, tengo a mi mujer, bueno, un cachito, eso no está. y ahí está. Hay que ver a un tipo feo, como una típica bien, ahí rapidito se va a pegar esa típica, porque ahí se quede allá. Eso es envidia. Dime, Jamie, ¿qué tú piensas? El hombre, creo que, sí, pero eso es así. No, bueno, mira, sobre lo que ella estaba diciendo, hay una cosa que realmente ustedes las mujeres hacen mucho, ¿saben qué es lo que sucede? Que es verdad que nosotros los hombres, cuando la relación está empezando, somos los más cariñosos, los más bonitos, los más, los más que entregamos todo, y ya cuando la cosa va aumentando los tiempos, nosotros le bajamos a eso. Pero, mis amores, ustedes se ponen un tubi en la casa, y cuando salen se lo quitan, entonces, dime. Es lo que te digo, que van a buscar todo tipo de justificaciones. Yo no uso tubi, mira, te voy a poner un ejemplo. Entonces, en el tubi es que no dice el vallo. Van a buscar todo tipo de justificaciones. Eso es, eso es como ella dice, es una justificación, el tubi, eso es como, ¿cómo es que hablaba Jesús? En parábola, es una parábola. Eso del tubi es una parábola, de ahí para adelante, tú sacas lo que tiene que ver de ahí, de ahí, así tú lo... Dicen que yo pegué el cuerno, porque tú hiciste tal cosa, no, fue porque tú quisiste. Van a buscar justificaciones. Y cuando yo también voy a compartir los tiempos rotos, como quiera yo te quiero entrar, eso no tiene que ver. ¿Qué? Es justificación estéril. No, realmente cuando tú vives con una pareja, y siempre es lo mismo, y tú no marías, y tú vainas, hasta yo pego cacho. Pero se lo tienes que... Porque tú tienes que decir, pero entonces... Es que eso no se dice. Es lo que dice lo que hablamos. Es complicado, estas mujeres son tan complicadas ustedes. Es complicado, y uno va todos los días también. Ah, pues es lo que te digo, nada más nosotras tenemos que cooperar, digan ustedes también, mira mami, yo quiero que hoy tú hagas esto. Yo digo todo. ¿Cómo puede ser posible que yo nada más venga, me compre yo la lencería, siempre esté pendiente a ti, que haga y me haga el pelo, que tú ni lo no haces. pero si ya hay el principio no colabora, eso es el tipo. Entonces dijiste que uno no colabora. Mira, Deja hermano, no. Pongan un ching, Federico. Ponga un pederico. No, pero ya este es otro, esos son otros 500 que tú vengas y te pones una lencería para tu macho y si él no te nada. Es lo que dice, él dice que no cooperamos. Y es al revés. Ustedes no llevan, ¿cuántas veces tú has llevado flores? ¿Cuántas veces tú has llevado una lencería? pero ven, ¿cuántas veces tú has dicho, me voy a comprar estos pantalos? Pero para que venga Marlon. Pero rompa, me lo quita. Ey, pero me oye. Y entonces nosotras no cooperamos, no. Señor, Marlon me ha dejado solo aquí. En los cuernos ustedes lo pegan porque le da su gana. El hombre pega cuernos. En verdad, el hombre pega cuernos porque él ve algo ahí y le gusta y se lo quiere comer y ya. Pues ya no hay, es lo que te digo, buscan justificación. Y bueno, a veces también por despecho, en verdad. O sea, lo que pasa es que a veces ustedes cogen unos quilles, ustedes cogen unos quilles de tres días y ustedes pretenden que uno se va a quedar en su casa gritando. Ustedes no nos generalicen o todas son así. No, no. Yo siempre trato de arreglar las cosas que me ojo. Yo siento que el que después no quiere arreglar es porque se cuide. Yo voy a tener que hacer una huelga aquí para que me den la bendita opinión. No, dale, dale, Yo siento que el hombre pega cuernos porque es que el placer sexual del hombre es diferente al de la mujer. Ustedes dicen que cuando ustedes sienten el real placer es cuando ya tienen el orgasmo que es patatín que ustedes determinan, ¿verdad? Entonces ustedes saben que hay algunas mujeres por ejemplo que son más estrechas que otras. El hombre vive en constante descubrimiento como quien dice cuando se habla de el placer sexual. Entonces cuando tú estás con tu esposa, ¿verdad? Que ella dice que tú estás, que no sé, cansado quizás de si tú te encuentras con esta vainita nueva que te aprieta heavy que te estrechito que ya tú estás sintiendo algo diferente. Entonces cuando ya tú conoces eso donde que hay una diferencia entre mi pareja que yo es algo que hago diariamente por así decir y encuentro esto nuevo ¿me entiendes? Entonces ahí sí que me da un placer que me da un placer como más bacano ahí que viene las tres de pegar el cuerno porque tú sabes que después de tu mujer hay algo mejor. Hay algo mejor. No mejor como persona ni como mujer sino algo sexual mejor aunque tu mujer te atienda bien en la casa. Aunque tu mujer te va a sentir bien pero es que eso que está ahí está ahí es más estrecho que tú vas a estimar hasta el final. Sí, eso es tu mente diciendo que va de la mano del placer sexual. Un ejemplo para yo saber que es un ejemplo que yo ve a ese hombre y ese hombre me va a dar ese placer sexual ¿me entiendes? El hombre no lo pega de qué concho que yo sé que se va a sentir bien no porque ni siquiera sabe él no conoce lo que hay él va a tirar la aventura porque es que él quiere el hombre sabe que puede lo mismo que le pasó a la chica es la curiosidad que se despierta cuando tú probaste que hay algo mejor después de la esposa tuya mi amor ya tú quieres vivir descubriendo y ahí viví viví malo pero habla mal habla mal claro porque tú querías hablar habla si no yo me dije que no que veo muy trapicante mira lo picante si que va no no es que en verdad el hombre siempre anda buscando cosas nuevas oye un tótico nuevo oye en verdad un tótico nuevo aunque sea aunque sea ancho por el hecho de ser nuevo te estrecho para ti porque eso es nuevo y tú te lo querías comer es que lo que tú lo has probado o sea y no solamente debo aclarar en la vagina sino también que la mujer te toca donde otra no te ha tocado son muchas cosas tú me entiendes que hay que inventar ni mental eso es algo esa experiencia yo me acuerdo que yo me pegaron cacho con una tipa fea loco también eso es un dato para yo sentirme mal yo se lo envía a todas mis amigas a tu hijita loca mira me pegaron cacho con este bagre loco fea y yo le pregunté a él pero por qué tan así me dijo mami porque eso fue lo más fácil eso ah ok es que tú tú ves todo es diferente todo es diferente yo quería pegarte tu cacho es que también depende de que ahora ese hombre vale porque oye con todo el que le pegó el cuerno es cariñoso mami eso fue lo único si él tiene algo es que en verdad los hombres tienen diferentes son diferentes a los modos sexual ejemplo yo he durado tres meses sin tener relaciones nueve y él cuando viene a ver a ustedes a ustedes un ejemplo le molestan los testículos que tienen problema que no sé qué aunque sea se tienen que hacer una paja nosotras no nos sentíamos nos sentimos eso entonces no es un ejemplo cuando no hay una chica que tú haces normal que tú haces o a que haya ustedes tienen que hacerlo porque lo necesitan es verdad por eso que ustedes pegan cuernos yo siento que realmente como mujer a mí no me molestan los cuernos a mí lo que me molesta es que no me lo digan es que no te lo van a decir nunca si te lo dicen puentos en el cuerno eso con sentimiento tú lo sabes oye a la mujer en verdad no le duele que le peguen los cuernos si es con quien se lo peguen porque todas las mujeres para ellas son más feas que ellas y todita son cuernos la pregunta que yo menos me hago cuando me pegan un cuerno es porque me lo pego con una más fea esa es la pregunta que yo menos me hago buena noche joven una pregunta la que dijo no le importa que le peguen los cuernos es que no se lo diga entonces si te lo dicen no hay problema ya no es cuerno eso es o sea que tú llegues y me digas loca mira me gustó una tipa que hacemos pero espérate 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 es diferente vamos a imaginar que yo llegue un corde puedo ser la cabrona eso a mí no me gusta yo considero que estamos en el siglo XXI tú no eres mío yo no soy tuyo estamos ahora vamos a ver que fluye ay pero que chévere el siglo XXI de ella no porque ya llegó yo tengo mi relación me puso a sudar espérate vamos cuál es tu nombre corazón cuál es tu nombre corazón y excusa Marlin Marlin entonces vamos a hacer un ejemplo en tu siglo XXI yo sal tú y yo somos pareja qué rico sería ¿verdad? entonces yo la conozco a ella y me interesa yo le digo mi amor mira me interesa esta muchacha ¿qué tú crees? vamos para allá yo me pongo ahí a verlo así ¿no la conozco a un tronodo? pues es si me gusta ¡dame tu whatsapp yo mismo! dale tú no es que es verdad o sea yo soy una persona un poco mente abierta no hombre ya está hablando lo que ya es es muy open eso ya eso se sale de la vaina porque eres heavy tú llegas a un coro y que tú sepas que lo que con tu frío a que tú llegues a un coro y tú no sepas nada y tú seas la burla pero es lo que diga el dolor del cuerno pero eso del cuerno eso es la infidelidad porque si no no hubiese problema alguno ya no te va a molestar yo estoy de acuerdo con ella con algo oíste ¿con qué? porque cuando ella dice que si te lo dicen ya no es un problema exacto el problema no es el cuerno el problema ya es lo que se va a crear después de haberlo dicho señores el tema está caliente señores pensé que no iba a llegar así a este nivel pero he aprendido muchas cosas de ustedes para que sepan estoy cerca de salir del modo pariguayo en el que estoy metido señores si no es verdad es que los cuernos van a existir siempre y es como que uno anda estúpidamente ya lo pueden haber normalizado en el país de las maravillas con un todo cerrado así que estoy con mi pareja entonces el fueron felices para siempre es falso díganme un motivo por el cual en alguna ocasión le han pegado cuernos a su pareja yo estaba enferma y yo necesitaba unos medicamentos y él me dijo que no podías comprarlos entonces yo estaba demasiado enamorada y yo le pegué cacho como para desligarme y me terminó gustando el otro tipo y lo dejé a él así lo que pasó ahorita con la otra muchacha otra vez volvemos no pero yo eso sí le pegué cacho y nomás nunca estuve con él esos cuernos son justificables porque oye una pregunta cuál es el principio o sea la excusa que ustedes le dan a su marido para salir a pegar cuernos o sea tú vas a salir a pegar un cuerno conmigo que tú le dices a tu esposo en tu casa que tú vas a hacer lo principal que te dicen que para que no se dé cuenta es que es más fácil nosotros pegar cuernos no tenemos que dar muchas cosas porque tú sabes que es tu mujer de tu casa tu novia que es tranquila lo que sea y el día que sale que ella te dice no mi amor mira yo voy hasta yo decirte voy a poner mi abuela voy para el super así como ustedes lo hacen en cualquier momento también nosotros pero una pregunta yo tengo la mía básica cuando yo pegaba cuernos yo tenía mi básica que esa no me fallaba nunca y no se daban cuenta si o cuándo que era que yo agarraba y le decía temprano no vengo a comer voy a comer de mi mamá y hacía mi cosa temprano la tuya la que no te fallaba cuál era de ustedes cuál es la que no te falla la que él no se va a dar cuenta de ninguna forma me quedé dormida te quedaste dormida está buena está buena está buena si no beben juntos perdón si no beben juntos o sea te dicen novio no pareja está buena eso y tú ya yo no pego cuernos a los 13 años que tú dijiste no no que hayan pegado cuernos ah que ok yo pego uno una vez y él ni se dio cuenta tampoco pero yo mira cuidado este vídeo te trae problemas yo lo haría muy fácil todo depende del tipo de relación que tengamos si tenemos una relación en la que yo no lo comunico a él para dónde voy específicamente solo que voy a salir yo digo que voy a salir ya y ya voy a salir yo me moriago yo deshago por ahí mientras más más chance uno le da a los hombres en el sentido de que ellos miren de que ellos hablen de que ellos conozcan ellos se sienten como que más tranquilos con uno porque dicen bueno estoy con una jeva que me deja ser de igual forma lo mismo lo mismo que te dije que por eso tú la vas a dejar no entiendo yo de una vez que salgo le digo a un ejemplo si tengo pareja voy para tal sitio voy con tal gente voy con mis amigas o voy con mis amigos normal y todo es así muy chido yo prefiero salir con mis amigas no pido permiso es demasiado fácil porque yo puedo salir con mis amigas un bultico de las redes estoy aquí con las amigas mías y después lárgame y dejar a las amigas mías y volver Marlen Marlen dio un dato muy importante y es que a las personas no se pueden estar jodiendo tanto porque eso podría ser el despertar de un cuerdo es que la mujer es un ser raro porque si tú la fuñes mucho la estás jodiendo mucho pero si tú no la jodes tú no te en ella es un lío como quiera pero hay un balance todo es un balance igual que con el hombre no hay que joderlo yo tenía un novio que me dice mira que voy para tal sitio yo ni le escribo yo le digo también mi amor goza mucho hablamos mañana que esta es la playa que fue para la romana que esta es la pareja y te lo puedo yo como pareja yo estoy ahí lo que yo no esforcé cuando él va a salir cuando él va a salir yo lo dejo tranquilo yo lo dejo chilling cuando él va a disfrutar pero de lo contrario yo estoy ahí pendiente pero la chama la chama ella es chama de verdad está open está open señores no pero es que hay que ser mente abierta realmente yo yo en cuanto a las relaciones tengo en verdad algo nada más tú me tienes que escribir para preguntarme como yo estoy y que yo saber que tú estás bien y que yo estoy bien pero no me tienes con el día entero es muy complicado si me jodiste el día entero mira jurao que me te voy a ir suéltame suéltame es que eso es chulo extrañar a nadie le gusta que lo va a dar en el día entero oye mira si yo sé mira no porque hay mujeres que son una diabla también que son con chale si yo sé que tú tienes una vida y tú eres un hombre que trabaja tú sabes que yo soy una mucha que tengo mis ocupaciones y vainas claro si yo no hablamos hoy mami buenos días bien bien no tienes que decir buenos días que es lo que como tu amanecite ya está muy bien ya haga su vida hago yo la mía y si a la noche podemos hablar hablamos otro chín heavy y ya pero ok tú no viví el día entero hablando conmigo hablando conmigo si no hay necesidad alguna hay que extrañarse hay gente que esforza los temas incluso para tener con su pareja eso no no me sofoque a mí no me gusta esa vaina estamos bien ya usted está bien heavy suéltame ustedes han tenido eh usted ha tenido su pareja y luego se dan cuenta que bueno tú lo dijiste ahorita marín que se dan cuenta que le pegaron los cuernos que cuál es la actitud que ustedes han tomado en ese en ese punto a ti o a james o bueno nada yo me sentí depresiva lloré pares de día normal y ahí soltaste el dolor lo que uno siente el dolor conchale que yo pensaba que tenía tal cosa que yo no llego a ese nivel tú sabes eso lo que uno le pasa ya pero yo depresiva y todo prefiero llorar sola pero uno lo perdona me reinvento pero yo está montando cachita quemándome por hombre eso no está alguno de ustedes perdonaría a un hombre que le pegue cuerno si o sea depende ok depende pero va a existir la misma confianza o no si porque que yo digo para que tú vas a perdonar una persona si no va a ser igual si la perdonaste pues ya olvídate de eso eso en el pasado no me vengas con el mismo disparate me metenme el mismo tema si ya tú me pegaste cuerno yo no te voy a mencionar lo mismo pero si yo te pego un cuerno no te voy a mencionar lo mismo no me venga con esa ni yo te voy a venir desde que pelea ¿eh? ¿cómo fue? ella dice así por la mujer desde que pelea no, yo no no, yo no yo no ve lo está diciendo una mujer, señor yo no ella sí yo no, yo no no, ella dijo que ella sí yo no tira así en la cara para pegarte lo culo ah, yo no se lo tiro hasta la foto le enseña hasta la foto míralo ahí yo no perdona lo que te digo si tú no me vas a perdonar de corazón lo que yo te haga o lo que tú me hagas a mí mejor no soy realista realmente yo no puedo tirarme ay no tal porque ajá no pero yo sí he perdonado cacho y en medio de la relación es complicado tú llevar o sea es complicado es complicado tú no como que mira, mira, mira no me salte con esa logo si tú sabes que es complicado es complicado no, no, no porque cuando a ti te meten a ti te meten ese tema de que no porque tú cuando a ti te lo meten que tú me dices de que no porque tú o sea que me metan el tema cuando a ti te meten un tema de que no porque tú ahí es que uno viene y se lo puede cuando viene a ver montar pero uno no anda con eso de rencor ya, ya ¿quiénes ustedes creen que peguen más cuernos a estas alturas? los hombres los hombres son más infieles eso no se puede esconder es verdad las mujeres pegan cuernos mejor más cuidadosos y todo eso pero los hombres por sí, claro por lo que expliqué ahorita y muchísimas cosas más los hombres ya han adoptado eso como parte de ellos porque es la cultura en la que nos hemos criado y ok, está bien no en esta cultura es en otra como quiera los hombres como que son así por ejemplo si tú vas a Perú en Perú ¿quiénes son los más infieles? las mujeres eso depende de la cultura en Europa no es así tampoco en Europa no es así tú estás con una pareja y estás o no estás espérate ahora se ha abierto se ha abierto otra pregunta se ha abierto otra pregunta entonces el dominicano dominicano hombre dominicano es más infiel que la mujer de aquí pero puede ser que en otro país también eso es cultura nosotros con cultura son muy bien espérate pero es que el dominicano no es los hombres no es la humanidad en sí la humanidad el humano exacto por ejemplo el hombre de aquí que es una cultura en sí no viene siendo dominicano a veces ni siquiera porque le gusta la tipa sino porque a ellos les gusta presumir que se dan a muchas mujeres tú me entiendes no es porque ay yo yo la me gustó la tipa no a veces es porque pero eso no es machismo no se convierte en machismo no no y tú lo ves hablando cuando tuve una mujer hablando de que yo me di a ese hombre no muy raro siempre el hombre que dice yo me la di a ella y puede ser que en el mismo coro hasta sin darse la sin darse dice que se la dio dice que se la dio para qué para eso es culpa de ustedes mismos no no ¿te sabe por qué? mira si yo le digo a él aquí acá ella calla y tú le digo loco tú la veis a tres a las tres yo le di ella va a decir mierda loco usted eres un bacano exacto ahora tú le dices a ella yo me lo comí a los tres a todos los que estamos aquí y ella te va a decir ya loco tú no sirves es lo que te digo es lo que te digo es la sociedad estamos hablando aquí de la cultura la sociedad eso es machismo eso es mal porque yo no puedo hacer lo mismo que tú haces si yo soy soltera yo me puedo dar que yo quiera tú no me puedes ver como un cuero yo me puedo comer a ese al otro y al otro lo mismo que ustedes hacen eso es equidad o sea tú no me puedes usar por hacer lo mismo que tú y yo estoy soltera que lo estoy haciendo ni con pareja ni nada por el estilo o sea eso es algo bueno en verdad o sea eso es parte de la cultura de nosotros yo siento como que pero si no ponemos el granito nunca va a cambiar eso no va a cambiar eso es lo que hace la gente por eso hay que ser auténtica como tú eres sea auténtico sé tú y olvídate de que te digan que tú eres un cuero que tú eres un cuero gracias pero tú no te medites yo tuve con gente casada yo hice todo para no saben qué nivel yo estoy en este nivel de mi vida estoy buscando estabilidad, paz mental una gente que que esté centrado experimento yo necesito una gente que quiera dinero porque es que tú puedes ser muy mente abierta pero tú no puedes ser mentales y pobre yo necesito mente abierta vamos a ser ricos exacto y nos vamos por ahí y disfrutamos hacen un only fan los dos juntos mente abierta ah por cierto señores por cierto tiene un only fan ella tiene un only fan claro yo no tengo pero te dalo dalo te vamos a seguir todo te vamos a seguir y te voy a decir una cosa youtube que youtube da un me gratis mujeres muchísimas gracias por haber estado por acá por esta plataforma inadaptado me parece interesante el tema que tuvimos hoy está muy profundo interesante aprendiste algo aprendiste algo si aprendí muchas cosas ya yo salí como de de una burbuja si ya ya yo estoy consciente de eso y ya yo lo cojo chilling ya porque estoy en el modo chama aquí exacto o sea que estoy mente abierta mente abierta de que no tú no eres mía yo no soy tuyo así entonces señores a los que están viendo el video que se suscriban al canal si les gustó el tema que les den a me gusta y compartan el video así que nos vemos próximamente en otro episodio de los podcast de inadaptados señores bye 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 bye